...dignas para los vecinos y vecinos que aquí vivimos, porque es lo decente y es lo mínimo. Gaur, el carro que podemos ser, peste a Urrera Pauzupat, en Matendú, diluzarrac, bermartseco, esucuidea, entartseco, propósame, bat, a orquestra, a tos. Diluzarrac, bermartseco, errentac, inyores atxean, si es de san, pensadutaco, propósame, bat, a ensusenerex, susena, etagutxeneco, a baita. Por esto, nuestra propuesta busca mecanismos que permitan poner a disposición de las personas la riqueza de todas, un reparto justo y solidario que contribuya a construir entre todas una Euskadi que no deje a nadie atrás, una propuesta vinculada a la redistribución de la riqueza y a la lucha contra la desigualdad social. Porque es lo mínimo, en Euskadi el derecho a la garantía de ingresos y para la inclusión social debe garantizar una vida digna a todas las vecinas y vecinos, porque eso es lo decente. Muchiene, coadela, co, diluzarrac, bermartseco, esucuidea, euskadi, visigaren, costioi, visicha, duiña, bermartu, vea, diu. Es por ello que en el CARREQ y Podemos defendemos el derecho subjetivo de la ciudadanía, por un lado como un pilar fundamental de los derechos sociales y de la vida digna de todas, y por otro, como un derecho que garantice la erradicación de la pobreza y la exclusión social. Este derecho debe centrarse en aquellas personas que siguen siendo pobres a pesar de la existencia de las prestaciones sociales, un 47% del total de las personas en situación de exclusión, 63.000 personas. También debe fijarse en las 59.497 que hoy no acceden ni al sistema de protección de la RGI ni a ninguno otro, a pesar, está claro, de necesitarlo. En total, un derecho que debe atender a las más de 190.000 personas que hay en Euskadi en situación de pobreza o en riesgo de estarlo. Un derecho que atienda con especial cuidado a las más vulnerables, a las familias con niñas, niños o adolescentes, a las familias monomarentales, a las personas trabajadoras precarias, a las paradas de larga duración. Un derecho que cuide también a las mujeres pensionistas, perfil mayoritario sujeto de este derecho. Un derecho que atienda al conjunto de la población para acabar con la pobreza. Para trabajar sobre esta máxima, planteamos una serie de propuestas articuladas en torno a los siguientes puntos principales. El primero, proponemos una RGI que acabe con la pobreza, retomando la indexación al SMI y mejorando los porcentajes de percepción para reducir las desigualdades sociales en el fiscal. Presentamos un servicio de garantía de ingresos que se centre en la gente, que desvincule la RGI del empleo y de los servicios sociales y se centre en el derecho a la garantía de ingresos, que es de lo que se tiene que ocupar. Reconocemos el derecho a la información y al respeto a las personas, utilizando herramientas para la protección y el manejo de datos que cumplan estrictamente la ley y respeten la voluntariedad de las personas. Planteamos un derecho para las personas, para lo que proponemos, individualizar el derecho a la garantía de ingresos en el marco de las unidades de convivencia, modificar la edad de acceso a la RGI desde los 18 años, eliminar el requisito de un año de independencia de la unidad de convivencia y estableciendo un año de antigüedad en el padrón, planteando la excepción de seis meses para colectivos de alta vulnerabilidad. Proyectamos un derecho que garantice la igualdad, que incorpore la perspectiva de género, que valore el derecho a los cuidados y a la conciliación, que preste una especial atención a las familias monomarentales, a las trabajadoras de hogar y a las víctimas de violencias machistas, a las supervivientes de violencias machistas, porque hoy en Euskadi la pobreza tiene el rostro de mujer. Por último, concebimos un derecho obligado, se garantiza el cumplimiento de la legislación en beneficio de las personas, se propone evaluación y participación ciudadana, estructuras de coordinación efectivas y locales, con coherencia política entre la garantía de ingresos y la redistribución de la riqueza. En estos puntos cometados resumen nuestra propuesta, que esta tarde compartiremos con la militancia de las tres organizaciones que conformamos el Carrejo del Poder. Un encuentro en Bilbao, abierto a acudir a todas las personas que quieran hacerlo. Más adelante iremos desplazando detalles de la propuesta, de los pasos más pausados que nos permitan compartir los detalles técnicos de la misma. Amaitseko gure itunen erdian, pertsona, pertsonak eta batez ere pertsona haulenak jartzen ditugula askimarratu naiko benuk. Eskubideak murriztu, arazo eik adabakiak jarri edota euren eskubideetatik pertsona kaleratu, nahi dituztenein, argi eta garbi aurrean edukiko dituzten. Askeni, guagora tunai dugun, ureskua sabalika goela, erritar gustien egoera obetzea, elgurudun denetza. Finalmente subrayamos que ponemos en el centro de nuestras propuestas a las personas, especialmente a las más vulnerables. Siempre. No hacemos pactos de despacho, queremos prestigiar el derecho, y eso pasa por un debate responsable y público. Recaltamos nuestra posición frontal a quienes estén en esto para recortar, para poner parches o para expulsar a las personas de su capacidad de ejercer el derecho a la garantía de ingreso. Recordamos que nuestra mano está tendida al diálogo con quien quiera avanzar hacia una vida más digna para todas las personas en el escarco. Esteriquesa.